¡Ya empezó! Voy a ir a matar un dragón, esto está produciendo muñecos de vudú para... Uy, ahora lingotes verdes, vale, tengo suficientes lingotes de muñecos de vudú, supuestamente esto sigue generando experiencia a rabiares, no sé si hay una forma de generar más grande experiencia o mucha más experiencia, me imagino que será con el bicúbico o el cúbico de experiencia, también se podrán generar mediante botellitas de experiencia, pero el problema es que las botellitas de experiencia no sé si funciona bien el proceso, también el proceso de llenado está un poco desparejo, ahora les voy a mostrar por qué, bueno, me quedaron dos muñecos de vudú que los voy a meter aquí dentro, oh, mira, tengo cosas dentro, vale, el tema, aquí me quedó una puerta abierta en algún lado, no me acuerdo donde, bien, pero sé que me quedó una puerta abierta, quiero comenzar por el proceso de comenzar a quitar luces en este pack de mods, para eso utilizaré una luz del mod, o alguna luz que sea un farol o algo por estilo, voy a ver si utilizo bibliografía, en la parte de la librería me gustaría empezar a poner librerías y empezar a encantar libros, pero en qué estilo que estoy, sí, que tuve que corregir una cosita, aquí como ven estamos produciendo lava, así que sería bastante tonto de mi parte poderme hacer un sistema de generación de lava o quedarme con los cubos de lava que tengo aquí, pero está bastante bien, esto ya me generó dos, los paneles de solares de arriba deben de estar a tope, así que lo voy a dejar, recuerden que en este momento está generando constantemente energía, bueno, electrones y protones para poder llevar y llenar estas peceras, que de a poco ven como se están llenando, bueno, todo esto va a estar lleno en algún momento, he completado esta sala, como ven quedó lo que viene siendo medio simétrico, no sé si está totalmente simétrico, tengo que hacer una salida de este lado igual a la salida de este lado, pero va bastante bien, sé que tengo, creo que tengo bastantes librerías, librerías por algún lado, el tema es que no me acuerdo, pero me acuerdo donde, librerías, donde las pude haber puesto, creo que aquí había stand de pociones, no librerías, hay una puerta, bueno, cualquier cosa, las librerías, o podría ser las de Minecraft que cuestan barato con lo que vienen siendo protones y electrones, podría quitar esto con toque de seda, pero en que voy a sacar esto con toque de seda, y sencillamente me lo voy a quedar, sé que esto pica rápido aunque haya que talarlo, vale, me lo llevo y voy a multiplicarlo un poquito, donde se multiplica, que va a ser aquí, y me hago un coso de librerías y listo, es más que nada decorativo, pero, me hace ilusión tener mi propia librería en la casa, saben, mi propia biblioteca en la casa, como pueden ver, todo lo que sean los demás objetos del Minecraft común, básicos, los multiplica a una velocidad infernal esta máquina, así que no tengo mucho problema en decoración, siempre que quiero voy, multiplico algo del Minecraft y queda bastante bien, después voy a hacer una sección más o menos parecido a esto, en donde voy a mixear todos los tipos de librerías, esta de aquí no, porque pertenece a este mod y no sé si lo arruino, no sé de qué pasaría si las empiezo a poner, ven, esto es lo que quiero empezar a modificar, que no me gustan las velas, esto tiene que ser electricidad, aunque tenemos el candelabro ese que queda tan bonito ahí arriba, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, a mí siempre me llamó la atención, yo que sé, tener una librería con dos pisos, y lo voy a lograr, lo voy a lograr en esta serie, aunque me estoy dando cuenta que tendría que, sí, voy a hacer este lado de librería, este lado va a ser de tanques, de tanques que tendría que hacerme, un almacén de lava también y papá, 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 pero creo que de esta forma quedaría bastante más, bastante estético dividir la salen dos, aunque sé que no está, no es simétrica esta parte, pero bueno, yo no soy un fan de la simetría, ya lo sabrán, los que sigan el canal desde hace bastante tiempo lo sabrán, por cierto, voy a iniciar el domingo que viene las grabaciones de una nueva serie llamada Proland, saben que la palabra Pro a mí en Minecraft me parece demasiado excluyente, no me gusta, pero así se llama el servidor donde voy a grabar, es un servidor dedicado a Minecraft, es un servidor cerrado, no hay entradas, o sea, me invitaron a mí y a Schneider porque graba conmigo, pero está cerrado el servidor, no se puede entrar nadie más, va a ser el primer, no, creo que va a ser el segundo servidor que dedican solo a youtubers al cual entro, miren, esto está quedando pipicucu, y no sé, me tengo un pelín de ilusión metida en esa pequeña monedita, como mi pequeño caballo de Troya, comenzamos a hacer serie con John, John no va a estar en esta serie, creo, porque no, el cupo era limitado, y yo, mmm, lo pidió de entrar, así que no sé si va a poder entrar en esta serie, tengo que parar aquello, no, sí, tengo que parar esto de aquí porque si nadie lo para, no va a parar, ven, está consumiendo constantemente Procones, y ven todas las librerías que sacó, ya tengo suficiente para esto, voy a sacar otra vez los libros de trocardes, uno, y me lo voy a llevar, con esto me imagino que terminaré lo que viene siendo la fachada de la, bueno, la fachada de la librería, digo que no quiero y pongo más, así funciona mi cabeza, digo que no, y me doy más, me doy más matraca, me doy más de todo, creo que hay un pequeño problemita, que esto no avanza porque se llenaron, no, hay un lugar donde deben de estar yendo para parar los baldes olvidados, aquí, lo saco, esto lo saco, esto no, y tampoco, aquí tampoco, vale, voy a tirar los baldes, aquí, y aquí, vale, cuando se hace de noche, cosa que no sé, vale, tengo que ponerme un detector de sol, un detector de luz solar del Minecraft, en coso, para poder ver, esto después lo voy a cambiar, posiblemente pongo unas columnas aquí, no sé, por el momento voy a poner librería, porque quiero ver si puedo tapear esta zona, ¿saben? porque me parece que quedaría mejor tapeado, bueno, vale, vale, el tema es que con la librería esta tengo que ponerla mirando para acá, para que no se vea esta pared de fondo, eso significa que esta parte y esta parte no se vería, ¿bien? pues es modificarlo todo con bloques en paneles del chisel, eso es fácil, que es simplemente elegir un tipo de panel y ponerlo, no hay mayor complicación, que eso me imagino, no sé si lo haré fuera de cámara, tendré que hacerlo fuera de cámara, porque hoy quiero empezar con el tema de las luces, hoy también quiero ir a una dimensión, que muchos me estarán pidiendo de que vaya a una nueva dimensión de la vista, pero tengo ganas de ir a... ¿dónde está el tipo este exactamente? bueno, 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 así que tengo una lucecita, ahí está, no molesta más, yo no sé por qué este tipo siempre que tiene el más mínimo, eh, el más mínimo de luz, eh, que aquí para mí ya hay luz, pero bueno, el Gru cuando quiere aparecer nadie lo puede parar, ese es el problema de la nueva dimensión, Gru, que no sé cuántas veces voy a morir tratando de aparecer, eh, de entrar en esa dimensión, pero bueno, también no sé si es que tengo los niveles de experiencia muy bugeados, también hay una cosita que quiero hacer con el tema de la experiencia, que es básicamente un aparato que me parece que me permite almacenar mucho mejor la experiencia que el tema de los baldes que estoy haciendo ahora, que simplemente es el mismo sistema que puse ahora, pero mejorado, pero no sé si quieren que siga la serie más por el lado de la automatización de experiencia, que va a ser más grande, pero está bien, eh, con lo de los tanques de lenderío, si tienen alguna forma de generar experiencia, creo que se puede hacer lo mismo con otros mods, el mod que yo tengo instalado para eso es el Cientific Alchemy, es una versión más antigua del Project T, bueno, yo lo veo como una versión más antigua, no tiene nada que ver uno con el otro, pero yo lo veo como una versión más antigua porque la forma en que se consiguen cosas es más más liosa, ven que el mod no está terminado, es más, no sé si salió de la fase alfa ese mod, pero, eh, está bastante bien, también hay varios mods de Full Metal Alchemist, que es un anime que lo iba a meter en una serie de anime, ya hablé varias veces de eso, pero no lo terminé metiendo por el tema de que el mod no corresponde con el nivel de chetadura que se podría tener en esa serie de anime, y no, no quiero que estén tan desactualizados los mods ni tan mal metidos, ustedes se fijan que aquí más o menos todos los mods que tengo metidos están por algo, o sea, me da miedo eso, que en una serie quede un mod ahí sin ver, sí, ya sé que aquí hay una columna que no sirve para nada, pero bueno, sepan entender, básicamente es eso, no quiero que ninguno de los mods que estoy metiendo los deje sin usar, saben, que Draconic Evolution, todos los mods de esta serie llegará un momento en que los tenga que utilizar, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero todos tendrán su pequeño momentillo de fama, vale, esto lo cierro así, hago esto así, estoy buscando de llegar a todos los rincones de esto, pero me van a faltar librerías, vale, ahora ahí se lo rompí sin el pico, con el pico o con lo que no era, o con el pico que no era, o con otro pico porque me pareció que estaba usando un pico, este es el pico de toque de seda, no, no sé, no sé por qué este se rompió, vale, pongo este aquí abajo y vuelvo a bajar, así de simple, me acerco para que no se me caga este, y voy a terminar de poner estos aquí, es sencillo, esta parte la voy a terminar fuera de cambio, obviamente, pero ya van viendo cómo queda, esto es más o menos, uy, por ahí tengo suficiente, no, no, no tengo suficiente ni por asomo, pero bueno, voy a ver de completar estas tres columnas de aquí, 59, no, vale, 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 uy, mira, puede ir uno más alto, wow, que gran progreso, ah no, mira, podría llegar hasta arriba de todo, entonces, por ahí, vale, no, mal puesto, ese de arriba lo tengo que quitar, ya sé, quiero usarlo, vale, joder, no puedo verlo, no me puedo creer, era tan fácil, mancho parecía, vale, no, puede ser lo de uno, eh, uno, dos, ah, 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 vale, eh, el, el, el gemido es importantísimo, ¿quieres? bueno, le no gemi, ¿vieron? no salió mal, o sea, el gemido sirve para construir en Minecraft, porque te da el punto exacto, miren, ah, 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 perfecto, eh, con un orfebre de los gemidos, bueno, voy a dejar esto porque no me van a alcanzar, igual, que algo mal, eh, sí, tengo que llegar arriba, así que voy a poner estos, los que quedan aquí, vale, y aquí hay que hacer así, vale, vale, listo, por ahora está bien, así que vamos a ver las luces que vamos a poner, eh, me parece que hay unas del Enderio que se pueden apagar y encender cuando entro a la casa, a ver, esperen, voy a fijarme, eh, Ender, Ender, ¿por qué cuando paso por aquí? bueno, eh, Ender, 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 mmm, f-g, vale, o-s-d-e, Enderio, hay unas luces, que creo que son estas, eh, Powered Light, eh, PowerLight, Inverted, Light y Light Inverter. Me parece que es la Light la que necesita Reston. Vale. Emits light with a Reston Signal. Lies a large area when supply with power. Turn off with a Reston Signal. Vale. Y para la señal de Reston, nosotros lo que vamos a usar va a ser los cables de Reston, que son fáciles de hacer, más o menos. Así que lo que necesito hacer es la Light, que se hace con piedra luminosa, hierro y coagular glass o cristal. Que me imagino que usaremos el Keystar por una cuestión de presupuesto. Que no tengo cristal, que debo tener más coagular glass que cristal. Puede ser. No. Energiette, coagular glass, creo que tengo más. Necesitaré hierro y piedra luminosa. Hierro y piedra, piedra, piedra luminosa, piedra luminosa. ¿Por qué no tengo yo piedra luminosa si estoy casi seguro de que tenía millonada yo? Yo usé piedra luminosa para algo en el último capítulo. Ah, sí, para hacer la luz. Vale. Necesito la piedra luminosa que tiene que estar por aquí, macho. O no, también puede ser, eh. Vale. Estoy empezando a cabrear. Piedra luminosa. Vale, aquí. Piedra luminosa. Vale, y supuestamente, si yo hago más coagular glass, que voy a sacar esto y voy a meter esto. Y se generan dos más. Y ahora, eh, saco de aquí, saco esto, vuelvo a meter esto para que no se sienta mal. Y voy a meter, eh, a generar uno y dejaré que se multiplique. Eh, aquí va a ser solo un casteo y esperar multiplicaciones. ¿Por qué? Porque me es más fácil, me ocupo de otras cosas, no pierdo tanto tiempo. O, por lo menos para mí, eh, esto es así, 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 así y así. Bueno. Vale. Tengo, eh, la light. La, la detective de anime, eh, sobrevalorado. ¿Vale? Así que, esto con una señal de redstone emite luz. Quitamos esto, me lo metemos. Esto va a generarme uno, porque supuestamente esto es barato. Esto debe ser barato. Eh, 1548, bueno, he visto cosas más caras, pero lo llevo. Vale, esto ya está, y supuestamente. Esto con una señal de redstone emite luz. Ahí no emite luz. ¿No? Cuesta sacarlo, me lo he quedado. Y si lo pongo al lado de un cubo de redstone emite, eh, buena luz. Así que, está bien. Eh, Precious. Vale. Eh, algo más que tengo que saber, no. Eh, el tema va a ser ponerlo, obviamente, con la, eh, señal de redstone. Para eso, como no quiero que mi casa se llene de cables, si bien tengo, eh, una red de distribución de redstone para las paredes, que seguramente lo pongan las paredes, porque las paredes son más anchas para eso. O sea, pondré de este lado, para este lado, lo que voy a hacer, va a ser un, eh, generador de bloques. Entonces, un, eh, power monitor, no, un, eh, power spawner, un tabrelanchor, no, eh, como se llama, era como un, un mezclador de pintura. Eh, combustión de genera, eh, combustión de genera, sag mill, eh, killing show, eh, eh, combi generator, water charge, bu, 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 farming station, que va a estar bueno en un futuro, aloe, vacuum chest, painting machine, hay tantas, ah, creo que es esta, la fighting machine, renderario, eh, creo que es esta, fighting machine. Eh, conduit fachades, star, fancy scales, eh, cobblestone, wash, glass frames, lowstone, carpet, taxi, pressure, place, travel anchor, vale. Eh, use to paint, eh, conduit fachades, vale. Lo que necesito es hacer conduit fachades, que las conduit fachades, bueno, primero, acá, no, eh, conduit. Primero, voy a hacer la, eh, mesa, la cosa esta para pintar, que la cosa esta para pintar, me la acabo de pasar, acá, la painting machine, ¿y la painting machine es esto? No, ¿y esto? No, painting machine, painting machine, que se hace con electro, electrical, cuarzo, diamante y machine chassis. Yo creo que tengo, electrica steel, metida en algún lado, porque me llevo las lámparas, eh, electrica steel metida en algún lado, creo, de sobra en algún momento lo tendré, eh, aquí no, así que me imagino lo que lo tendré en el, en el de la parte de atrás. Eh, 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 era, déjenme pensar, creo que era aquí, eh, tengo dos de electrica steel, ahora multiplico, quédense tranquilos. Vengo aquí, eh, quito esto, meto esto, quito esto, meto aquí para que comience a generarme, eh, pepitas de obsidiana, que es de las últimas que tengo, pero quédense tranquilos porque tengo obsidiana. Aquí, aquí, esto así, he dividido esto por aquí porque cada pepita de obsidiana genera, ven, en la enorme cantidad de, eh, de electrones y de protones. Así que por cada una, me imagino que para, por cada soca, lo de pepitas de obsidiana que genere, esto va a ir tomando y va a ir llevando a donde tiene que ir llevando. Que es ahí, ¿no? Sí, que yo se lo tomo y que se lo va tomando demasiado rápido y pongo esto aquí, vale. Esto va a acelerar un poquito más el proceso. Esto es para cuando necesito acelerar solo el proceso de generación de cosas, vale. Esto ya está, voy a dejar uno puesto, necesito un, eh, chasing, vale, que se hace con hierro, barrotes y un basic capacitor, que el basic capacitor se hace así. Ahí, que me voy a fijar si no tengo metido aquí, lagazo. Aquí hay un machine casing, eh, necesito cuarzo y diamante. Cuarzo, que tengo metido aquí adentro. O no. Bueno. Mena de hierro. Cuarzo, dos y un diamante. Vale, y el eléctrica steel, que debe estar generado. Sin mal no he sacado los cálculos, eh. Aquí hay uno, cuatro, vamos que necesito uno más, que debe estar aquí. Yo vi uno desaparecer y no fue a ningún lado, ¿o me parece a mí? Vale, ¿esto cuánto tiene? Cuatro mil y pico. Bueno, vamos a darle su tiempo. Igual para hacer cada uno de estos, ¿cuánto necesita? Creo que para hacer uno de estos, macho, necesita su tiempo. Igual creo que es menos de que necesita el crafteo, pero ala que no chupa esta cosa, ¿eh? Y esto está constantemente generando experiencia. Cuando termine de generar la experiencia ahí arriba esta máquina se va a trabar y va a generar más para esta máquina. Pero en tanto y en cuanto esto siga generando experiencia esa máquina no va a parar. Uy, llevan tres tanquecitos. Estanquecitos bien bonitos. Esto ya tengo que haberme generado otro. Sí, porque esto dio la patada, baja. Me ha quedado una patada, esto me genera uno. Vale, me voy a la mesa de crafteo. Y tenemos el... Entonces esta cosita que no me acuerdo cómo se llamaba. El painting, lo que sea. Ponemos esto así y esto lo ponemos aquí. Y tenemos la painting machine. Que esto me imagino que funcionará sin energía porque sería un chiste que esto funcione con energía. No, sí. Necesita efectivamente energía. Y en nada me voy a tener que hacer un Energy Conduit. Para poder pasar energía. Ahí está. Me voy a poner aquí adelante. Y ahora necesito... Ah, ahí está chupando. Chupando. Voy a pasarle... Tendré que empezar a pasarle lava, ¿saben? Bueno. Para... Para alimentar. Si yo rompo aquí. Si yo rompo aquí. Y le pongo Conduits. A esto podrá recibir... Pero si esto está a tuve power. Joder. Vale. Entonces esto chupa. Voy a ir a buscar uno de esos capacitores rojos que tengo yo. Que... Tengo uno que ha metido. Creo que hay uno. Para aumentar la productividad. Ahí estamos. Más o menos a un 40% más de productividad. O cuatro veces más. Que no sé bien cuál es la buena. Eh... Pongo esto... No, esto no va aquí. Esto va... En este. Bueno, esto no... Eh... A ver qué... Si, aquí va el bloque que se va a pintar. Y aquí me imagino que... El... Ahí va la facada. La facade. O lo que sea. Ahí... Le aumente la productividad. Y ahora necesito saber... Eh... El tema de... Las facades. Las fachadas. A ver. Facade. Vale. Ese es el bloque de facade. Que es lo que viene siendo facade. Fachada. Que se hace con Conduits Binders. Que tengo metidos Conduits Binders. Eh... Aquí dentro creo. Sí. Diecisiete. No puedo hacer más. Pero... Con esto creo que me vale. Sí. Tengo dos. Y con estos dos. Creo que puedo hacer los bloques. Esperen. A ver si esto funciona. Imagino que funcionará, ¿no? Pongo la fachada acá. Y esto aquí. Y me genera. Eh... Dos. De estos. Que son Conduits Fagades de estas. Y supuestamente. Si yo esto se lo agrego. A uno de estos. No. Efectivamente. Queda la fachada alrededor del bloc. Alrededor del coso. Si yo agarro. O en las pinzas del mod. Puedo ver a través. ¿Ven? Y así poder configurarlo como yo quiera. La fachada en ningún momento. Interrumpe. 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 El. La energía. O lo que sea que se esté pasando. Así que voy a sacar. Eh. Esto. No sé cuánto me costará cada fachada. Esperen que voy a poner estos lingotes aquí dentro. Eh. No sé cuánto me costará cada una de estas. Me voy a fijar. Para que me herede. Eh. Igual. Igual. A ver esto. Cuánto me cuesta. Porque es un material. Y me imagino que el material. Es 1400. Me cago en la repu. Vale. Eh. Voy a probar con otra cosa. A ver. Eh. Esto. Si lo doy a la R. Se saca de. Arcilla. Y arena. Y graba. Y esto. Con esto se hace esto. Pero. Puedo conseguirlo también. Metiéndolo acá. Eh. Fuuu. Vale. Esto lo consigo. Metiendo esto acá. Ay dios. Eh. Va a costar. Porque para conseguir uno de estos. Necesito. Arcilla. Arena. Y graba. Seguro que esto. Esto está caro. Porque. Es un crafteo del minecraft. Como que caro. No tendría por qué ser. A ver. Efectivamente. Es bastante carito. A ver. Eh. Voy a ver. De. Hacerme más. Con. Arcilla. Eh. Que obviamente no debo de tener. Bueno. Las voy a. Las voy a dejar. Las voy a dejar. Las voy a dejar para después. Voy a agarrar. Fluid conduit. Quiero una cosita. Porque si yo uso. Fluid conduit. Para. Esta voy a usar. Que. Transmite. La lava. Me imagino. Igual no tengo que. Tengo que usar las viejas. Las viejas. Porque las viejas. Son las que. Las que tengo ahí. Por defecto. Igual para la lava. Como la lava. Es tan energéticamente. Potente. Me imagino. Que. Que no necesitaré. De las otras. Eh. Voy a usar esto. Eh. Voy a meter. Esto. Aquí. Vale. Esto aquí. Ah. No puedo porque. Joder. Tócate los mismísimos. A ver. No. No se juntan. Tengo un problema. Eh. Puedo juntar esta con esta. No se juntan. Bueno. Necesito la sender. Porque. Si no tengo que volver a. Conectar todo. Es un lío tremendo. Es un lío tremendo. Solo sender. Necesito. No me sirve. Necesito la fluid. Meto esto. No. 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 No se que estaba generando. Voy a poner las facades. Ahí está. Y me cago en todo. Que chupe como tengo que chupar. Vale. Y. Tengo que poner lava. Aquí. 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 ¿Vale? Y. Tengo que ver. Como pasarle lava. Como item. Porque si no. Tengo que usar una item conduit. Si. Tengo que usar una item conduit. Porque me acabo de acordar. Que eso no es. Para este modo. O sea. Había un mod. Que. Te daba la lava como item. Para meterla. Dentro de un. Dentro de una máquina. Pero no lo tengo instalado. Así que. Tengo que usar la item conduit. Y arrastrar la item conduit. Desde donde. Desde acá. Vale. Desde acá. Eso. Para. Que. El. El. Coso generator este. Se. Uy. Que. Se esta. Volviendo bastante complejo esto. Vale. El tema. Si meto. Entonces. Esto. Estoy aquí. Lo paso por aquí. 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 Me he crecido de pedra. Vale. Y esto va aquí. ¿No? Y entonces. Este. Lo tengo que poner. En. En. Disable. Y este. Lo puede. Tengo que poner. En. Obviamente. Insert. Y el de arriba. Ah no. Va. Y esto. Tengo que sacar el carbón. Y. Supuestamente. Me mete lava. ¿Qué pasa? Esto ya está. Ya está hecho. ¿No? No. Pero. Supuestamente. Cuando yo ponga. A generar algo. Me va. Me va. Me va a contar. Esta lava. Como combustible. Porque este. Tiene un. Burd time. De. Veinte mil. Vale. Y. Ahora hay que hacer. Las conduits. Que aquí se viene. Lo complicado. Las conduits. Del mod. Que son. Eh. Redstone conduit. Que son. Vale. Estas. Que son. Redstone conduit. La. Conduit switch. Y la. Insulated. Redstone conduit. Pero nosotros. Solo. Necesitamos. Redstone conduit. Que se apague. Y se encienda. Que se hace con. Eh. Redstone. Y silicona. Y la silicona. Se saca de. Quemar. Arcilla. Redstone. O arena. Vale. Y. Eh. Yo tenía. Aquí. No tengo. Silicona. Vale. Reston. Arcilla. Y la arcilla. La arcilla. Creo que no tengo. Arena. Reston. Arcilla. Y la arcilla. La arcilla. Piedra del fin. Eh. Pa 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 pa. Arenisca. No la puedo transformar. Nada. Me iré a. Buscar. Arena. Pero el tiempo ya se nos acabó. Así que nada chicos. En el siguiente capítulo. Voy a continuar. Voy a continuar. Voy a continuar. Con. Eh. La generación de. Eh. Energía. Para poner luces en mi casa. Así que nada. Espero que les haya gustado mucho. Este capítulo. De ser así. Dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un beso. Un saludo. Hasta la próxima. Chao.